Este siniestro comienza con un incendio menor. Ese incendio no se puede controlar con los equipos manuales, por una cuestión lógica, porque es gas que está a presión. Luego vienen las explosiones, o sea, fueron las dos cosas, incendio y posterior explosión. Las explosiones se producen porque, bueno, por algo que es inevitable, allí hay cilindros con gas comprimido, que está a 200 bar de presión, y bueno, cuando ocurre el incendio, estos cilindros empiezan a tomar temperatura, y el gas que está allí adentro empieza a aumentar la presión, y de 200 bar que tiene, se empieza a elevar, a elevar, a elevar, hasta un punto donde el material del cilindro, propiamente dicho, no soporta más la presión que hay allí dentro, y comienzan las explosiones. Estimamos que tiene que haber llegado aproximadamente al doble, a 400 kilos de presión para que empiecen a explotar, porque en las pruebas que se le hacen a los cilindros, en las pruebas hidráulicas que se le hacen periódicamente, se eleva a 350 kilos la presión, y a 350 kilos no pasa nada, o sea que para haber explotado estamos hablando de arriba de esos valores. Jorge, ¿dónde se inicia el fuego? ¿Se sabe? Porque estuvieron los peritos. Sí, sí, incluso nosotros tenemos, lo hemos podido observar algo, o por lo menos en las cámaras nuestras. Hay un operario que está realizando tareas de mantenimiento en uno de los mats que están allí almacenados, y simplemente tareas de mantenimiento, digamos, consiste en hacer todos los ajustes para que no haya pérdidas, nada más, lo que se estaba tratando de... Le explicamos a la gente que los mats son esos amarillos, esas estructuras amarillas que contienen cuántos... 33 tubos, 33 cilindros, donde dentro de cada cilindro de esos hay gas comprimido. A esos se les llama mats. Son los que comúnmente la gente ve que se están transportando en los camiones, que cada camión lleva cuatro mats de esos. Que antes nosotros aquí en Jovita, como en otras localidades de la región, los recibíamos para abastecer, no solamente a la GNC, sino al pueblo. Correcto, es muy correcto lo que vos decís. Y hoy por hoy los estamos recibiendo en los pueblos solamente para poder abastecer a la GNC. Y de ahí, bueno, se inicia el... Claro, como yo te decía, había un operario que estaba haciendo tareas de mantenimiento, en uno de esos mats. Había cuatro mats uno al lado del otro. En un momento el operario observa el fuego. El fuego... Bueno, observa el fuego, no lo puede contener. Y automáticamente se ponen en marcha, digamos, los protocolos de rutina que están establecidos para estos casos, que son inmediatamente cortar la entrada de gas a la planta, para que no siga entrando gas a la planta, cortar la entrada de gas, cortar la energía eléctrica, y automáticamente evacuar. En esos casos hay que evacuar, desocupar, porque ya es una cosa que no se puede controlar. Primero hay que preservar la vida. Exactamente, primero es la vida. Entonces se hicieron esos pasos, gracias a todo eso que se hizo de forma muy correcta, no tuvimos que lamentar daños personales ni víctimas. Porque vimos el estado que quedó en la oficina, y la oficina está a 50 metros. Sí, aproximadamente. Y bueno, y la afectó en gran medida. Exacto, la oficina y todo lo que estuvo ahí cerca, fueron afectados, pero por la onda expansiva nada más. Porque no llegaron... Pero si hubiese habido alguna persona ahí... Y sí, probablemente hubiera sufrido alguna lesión, ¿no? Bueno, entonces, sí, el caso de la oficina es nada más que la onda expansiva. Y lo demás fueron daños materiales. Estuvieron reunidos ya, bueno, con el ingeniero Giordano, que fue el que, digamos, el mentor de todo este proyecto. Sí, sí, sí. Él estuvo con la gente de... Cogás. De Cogás y Energás. Exacto. Jorge Giordano, que es el ingeniero, que es el representante técnico de la empresa. Lo fue siempre, desde la hora cero. Por supuesto, cuando se produce esto, él estaba cerca en la zona, estaba en Villa María, viajó en forma urgente, como también viajamos los que estábamos más cerca. Bueno, sí, no se ha movido de allí hasta el momento. Bueno, al día siguiente nomás, ya el día miércoles, llegó la primera delegación, digamos, de Ecogás, de Río Cuarto. El día de ayer, jueves, vino otra gente de Ecogás, también de Córdoba. Bueno, gente que viene a hacer análisis de la situación, a hacer peritajes, y a recabar toda la información y toda la documentación que nosotros como empresa subdistribuidora debemos tener. Vale decir que ayer esta gente se llevó el 100% de la documentación que ellos requerían. Esto quiere decir que estaba todo, estaba todo en orden, estaba todo en regla. Se llevaron todo. Y bueno, ahora estamos en plena etapa de reconstrucción de todo lo dañado. Se dañó los cuatro mats. Exactamente. Un compresor. Y un compresor, nada más. Queda un compresor. Dos mats quedan. Quedan dos mats. O sea que acomodando algunas cosas podría ser pronta. Exactamente. Lo dañado, sí. Como bien vos lo dijiste, fueron cuatro mats, que eso ahora se descartan directamente. No son necesarios esos mats para rehabilitar el servicio. Y bueno, y fue dañado uno de los tres compresores, que es el que estaba más cerca del lugar del siniestro. Que ese compresor tampoco es indispensable para reactivar el servicio. Nos vamos a poder manejar tranquilamente con los otros dos compresores que quedan. lo que pasa es que, bueno, hay tareas que hay que realizar, hay que volver a reparar todo el lugar, digamos, hay que hacer las pruebas de hermeticidad de todos los caños, de todo, bueno, hay que refuncionalizar uno de los compresores, bueno, todo lo que es mampostería, lo que es, bueno, todo lo que hay que reparar. Ya se está trabajando en algo. Sí, 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 en todo. Jorge, ¿cuánto tiempo estiman que pueda estar? Porque después tiene que venir una inspección también. Obviamente, cuando nosotros terminemos todas las tareas estas que te acabo de mencionar, se le informa a Ecogas, Ecogas viene, inspecciona todo y si a criterio de ello está todo en orden, nos volverían a habilitar para volver a reiniciar la actividad de compresión y distribución del gas a la GNC. Ese tiempo, yo sería muy imprudente hoy decirte exactamente cuánto, porque no depende únicamente de nosotros, de Transgas, sino que también depende de, dependemos de terceros. En este momento tiene que venir una empresa que creo que va a venir de Buenos Aires a hacer todas las pruebas de hermeticidad de la cañería, hay elementos que, bueno, que tiene que venir Ecogas, hay elementos que seguramente tiene que venir el Energas, o sea, hay cosas que las hacemos nosotros y cosas que hay que tercerizarlas. Entonces, por ahí dependemos de otras, de otras gentes también. Y a su vez, una vez que esté terminado todo, dependemos de que Ecogas esté convencido de que realmente las cosas se hicieron bien para que nos habiliten. Si, o sea, yo no puedo decir, nosotros no podemos decir hoy por hoy exactamente qué día o cuántos días vamos a necesitar, pero si vos me pedís una estimación, yo hablaría de aproximadamente 30 días, 40 días, una cosa así. Te tiro esto muy, como primicia, digamos, y muy... La pregunta, porque había gente que hablaba de tres meses, me parecía un tiempo bastante largo, teniendo en cuenta que a veces uno lo piensa desde el punto de vista inversión y acá no habría, no sería tanto la parte económica el problema, sino los tiempos para reparar y después la aprobación de los distintos... Exactamente. Nosotros tenemos de parte nuestra el 100% de los recursos humanos abocados a las tareas de reparación. Tenemos todo el personal de playa, que hoy la GNC de Levalle está cerrada igual que la de los pueblos, todo el personal de playa, todo el personal de planta, hasta los choferes incluso, se suspendieron las vacaciones que había programadas, o sea, que está el 100% del personal abocado a esta tarea. La estación de GNC de Levalle, o sea, lo que fue afectado fue la planta de compresión, no la estación de GNC de Levalle. No, exactamente. Solamente la planta de compresión, solamente. Bueno, lógicamente eso hace de que queden inactivas la planta, la estación de GNC de Levalle y todas las satélites porque no podemos comprimir gas para cargar en los camiones y podérselos llevar a los pueblos. Jorge, ya comprometemos cuando tengamos novedades para comunicarlo porque estamos en contacto con distintos medios de la región, la gente que viaja, ya sea que pasa por Jovito o pasa por la Ruta 7, especialmente la Ruta 7 que tiene un tránsito mucho más fluido, se encuentra con que no hay gas y bueno, por ahí los cálculos económicos a la hora de viajar lo hacen en base a un costo mucho más barato como en el GNC, así que lo comprometemos para que nos venga a comentar cuando ya esto pueda estar teniendo. ningún problema, ningún problema, José Luis, como te lo dije al principio, yo estoy totalmente abierto a las consultas y a venir las veces que me necesiten, yo soy un convencido de que hay que brindar información y la información correcta, lo mejor, lo más correcto que se pueda para que la gente tenga la realidad de las cosas y que por ahí a lo mejor no se tenga que estar manejando por versiones, por trascendidos, suposiciones o por ahí malas informaciones que se empiezan a circular, entonces yo estoy dispuesto y bueno a responder a lo que ustedes necesiten, pero bueno, lo que quiero dejar en claro es que de parte nuestra, de parte de Transgas y bueno y obviamente de la cooperativa somos los más preocupados y los más ocupados en este momento de que esto se restablezca lo antes posible porque por lo que vos me acabas de decir sabemos de que la gente es un servicio que la gente lo usa y lo necesita.